Hola mis bellas, hoy vamos a aprender a hacer este hermoso arreglo para el día del amor y la amistad o puedes utilizarlo para cualquier ocasión, así que ponte cómoda y comencemos Y ahora sí comencemos Vamos a estar ocupando fresas, en esta ocasión vamos a estar ocupando 6 fresas Vamos a sumergirlas en el chocolate, no te olvides sacar el exceso para que no te queden tus fresas grumosas Ponlas encima de un plástico que sea antiadherente o la puedes poner también en un papel de estos que los encuentras en cualquier tienda Walmart Dollar Tree, que son papeles encerados Agarra las fresas de sus hojitas y velas colocando aquí encima del papel Y como te digo, aquí solamente vamos a estar ocupando la cantidad de 6 fresas Si tú quieres hacer un arreglo más grande, pues ya sabes, usa más fresitas Vamos a hacer el corazón en el molde de acetato Ya te mostramos anteriormente cómo hacer el corazón Revisa la caja de comentarios y también la cajita de información para que veas los videos anteriores Ahora vamos a usar un molde de acetato para hacer las letras Utiliza una manga pastelera para colocar el chocolate derretido y ve rellenando las letras Lo que te sugerimos siempre es que no rellenes tanto y para evitar que se hagan grumos Dale pequeños golpecitos Por aquí en un tramanga pastelera vamos a poner el chocolate de color blanco Y lo que vamos a hacer es que vamos a decorar las fresas Vamos a hacer unas líneas súper delgadas Déjanos saber en los comentarios si te gustaría saber cómo es la técnica para que las líneas te queden súper delgaditas Pero de todas maneras aquí lo puedes ir viendo El chocolate tiene que estar súper derretido para que pase por la manga pastelera Y no se te vaya a quedar ahí estancado ¡Gracias! 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 Vamos a estar haciendo varios adornos para esta cajita En esta ocasión vamos a usar moldes de silicón Aquí vamos a hacer una corona Y por acá vamos a estar poniendo más adornos Otra cosa también que te quiero sugerir es que para que el chocolate se seque más rápido Lo puedes meter en la nevera Para que pues así puedas tú también ahorrar más tiempo ¡Gracias! Para poner las fresas como base vamos a estar utilizando estos botecillos que son de cupcakes Son los más pequeñitos y estos nos ayudan muchísimo para que se vean más bonito y más presentable Cuando coloquemos todo en la caja Ahora bien vamos a estar sacando por aquí las letras Como les digo lo hicimos en este molde También puedes usar moldes de plástico Recuerda que cualquier pregunta, duda o comentario que tengas Déjanos saber aquí abajito en los comentarios Bueno aquí vamos a estar pegando las letras en cada fresa Y nos vamos a ayudar con el mismo chocolate Es así como se pegan cualquier adorno Que tú quieras poner cualquier cosa que tú quieras pegar encima de otro chocolate Pues con chocolate ¡Gracias! 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 Y mientras seguimos haciendo los detalles vamos a continuar con el corazón diamante Recuerda revisar por aquí la cajita de información para que veas el paso a paso de esta parte de la decoración Recuerda revisar por aquí la cajita de información para que veas el paso a paso Como sabes el corazón diamante tiene un fondo vacío Así que aquí lo que solemos poner es dulces Tú puedes poner lo que tú desees Aquí vamos a poner gomitas, chocolates, lo que tú quieras poner o lo que tu cliente te haya pedido Recuerda que de eso también depende el precio del adorno o de lo que estés haciendo Bueno, aquí vamos a poner este martillito de madera que es obviamente el que nos va a ayudar a partir el corazón Vamos a utilizar nuestra pistola de silicón para poner nuestro lazo Ya te enseñamos a hacer el lazo nuevamente para que cheques los otros videos Para que el adorno o la decoración quede mucho más llamativa Vamos a estar pintando las letras con esta pintura de color dorado Esta pintura es comestible La puedes encontrar en Amazon o la puedes conseguir en cualquier tienda de repostería ¡Suscríbete al canal! Estas letras van a ir encima del corazón diamante Como te digo, aquí tú puedes hacer lo que tú desees Colocar los adornos que tú desees, la decoración Ya depende de tu imaginación Esta es una de las partes que más me encanta de la decoración Y es decorar el corazón Aquí estamos haciendo como unos toquecitos en líneas Para poner un poquito de escarcha, glitter Tú puedes poner cualquier color que tú quieras Estas líneas que estamos haciendo como el chocolate está derretido Va a permitir que cualquier cosa que tú pongas se pegue Aquí vamos a pegar la corona También quedaría bonita una estrella, un corazón, lo que tú quieras Y aquí vamos a ir pegando las letras Ten mucho cuidado porque se te pueden romper Ya que las letras no son tan gruesas Entonces se te pueden romper cuando las estés poniendo Así que ojo con eso Un tip súper bueno Solamente rápidamente aplica el chocolate derretido Y pégalas en su lugar Y bueno, así es como nos quedó este adorno Espero que te haya gustado Si es así no te olvides regálanos un like Suscríbete y nos estamos viendo en un próximo video Besitos, bye